Tras la realización de la Asamblea Extraordinaria del Partido Cambio, Manuel Valdizón fue consultado sobre su cambio repentino de último momento de presidenciable a diputado. Valdizón aseguró que cambió de parecer debido a que recordó que ya había prometido que no buscaría un cargo como presidente cuando salió de prisión preventiva y por eso decidió dejar mejor esa responsabilidad a otras personas siempre dentro de su núcleo familiar. Porque yo les prometí desde que yo vine el primer día y se lo dije a Alex ahí de nuestro diario, le dije, me preguntó y me insistió como diez veces, ¿usted va a ser candidato al presidente? No, le dije, no, ¿no voy a ser candidato al presidente? Claro que, claro que lo harían, claro que lo harían, ¿sabe por qué lo hago? Porque soy un hombre de palabra, porque yo no puedo mentirle a la gente, porque lo que digo se cumple, así como hice con el adulto mayor, como lo hice con la ley del fondo de petróleo, porque soy un hombre que está convencido que la palabra vale más que una escritura o un contrato. Yo les dije, no voy a ser candidato al presidente y está grabado por todos los vientos, usted sería el primero en que me criticaría el día de mañana, Valdizón mintió, y porque tienen la copia mía donde el video dice que yo no quiero ser presidente. Muchas gracias, Dios me los bendiga. A pesar que ya no buscará la presidencia, sí buscará la primera casilla en el Congreso de la República, afirmando que esto únicamente lo hace por apoyar a sus hijos, ya que ellos se lo pidieron, afirmó. Lucharon enormemente para darme esta grata sorpresa, que yo desconocía. Yo salí hace 20 días, algunos de ustedes me vieron al salir y yo, pues, cuando me dicen hay partido este movimiento, necesitamos, papá, que como familia estés con nosotros. Y bueno, usted sabe que uno siempre tiene que estar con los hijos, lo mismo haría usted. ¿Quién no va a querer a sus hijos? Y quien a tus hijos besa, tu boca endulza. Lo cierto es que el partido está conformado en gran manera por la familia Valdizón, y aunque Manuel Antonio no será el presidenciable, tal parece que sí es quien dirige la mayoría de actividades y toma decisiones. Ahora corresponde que se proceda a su inscripción formal en el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral.